Hola amigos que tal como estan, hoy les trae un nuevo video tutorial de como hacer el rush de 4 gates con la raza protos en starcraft 2 Bueno, al rival que le jugue fue en un 1rs 1 y el pata era un terra Se llama John, aca esta el, y yo estoy aqui Para empezar, crean hasta la octava productora, como veran Luego crean su pylon, luego siguen sacando productoras Más o menos 10 productoras que tienen que tener Luego crean su gateway El pata tenía un score muy bueno en victorias de ganadas, unas 800 ganadas en terra Pero el final terminó siendo derrotado contra mi Y ya bueno, aca hacen su gateway, siguen sacando productoras, más o menos unas 12 A la 12, más o menos, ya tienen que tener su gas Mandan 3 al gas Siguen sacando productoras Guardan mineral Ahí vamos viendo como el va creando su barraca, sus suplits Mientras yo siguen sacando más productoras Mientras yo siguen sacando más productoras Ya voy 15 17 que diga Esa, mando una a mandar a buscarlo Para ver en qué parte del mapa está, para hacerle más rápido el rush Para plantar un pylon y listo, nada más Bueno, ya una vez tengas tu cibercore Lo evolucionas Y lo aceleras con el nexus Con el crono boss Ahí fui a buscarlo Mande ahí Mande acá Mande acá Y ya bueno Una vez Wow, me pasé Ahí cuando ya tenían su cibercore Me aceleraban Luego Se iban sacando las productoras 3, 6, 9 12, 15 Si, ahorita se puede 15 Ahí van creando Guardan más o menos plata Y sacan de frente todas las barracas Las 4 barracas Las 4 gateways Ok Sacan una vez las 4 Luego Hacen otro pylon más En el medio de todas esas Si en caso te vienen a atacar Te puedes defender Porque Si te bajan un pylon Se Ya no te puedes producir En las 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 Pero yo por eso Construí otro pylon más Ahí Si en caso me bajan uno Me quedo con uno Y puedo seguir produciendo Entonces Controlan sus 4 barracas Acá El El pata este Ya tenía su Bunker Más sus 4 marinitos Y los mandó al Bunker No sé por qué Se quería ir Pero tenía Gas Él estaba sacando Gas Más gas Que yo Bueno Yo no Utilizo por ahora Gas Nada Solo Saco Un Un Stalker De una De una Gateways Luego Saco Mi Sentry Antes Eso Tienes que hacerlo Antes De que salga Tu Tu Evolución De Tu Gateways Una vez Hecho Eso Evolucionan Todos Sus Gateways Y ahora Y ahora Si van a Poder Producir Más Rápido Agrupan A Todos Luego Yo producí Una Una Rufinería Más De gas Para 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 Poder Siguir Sacando Más Stalkers Necesito 50 Por Cada Stalker Y son Como 4 Gateways Así que Necesito Algo De 200 Y por Eso Producí Esto Para Sacar Más Stalkers Bueno Bueno Saco Un Pylon Más Porque Ya Me Estoy Quedando Sin Unidades De Producción Luego Me Fui Con Una Pro Atrás A su Base Lo Voy a Caer Por Atrás Plante Mi Pylon Y Solo Tengo Esta Gente Por Ahora Tiene Su Bunker Tiene Sus Dos Marinitos Va A Sacar Protección Para Los Marinos Va Sacar Una Barraca Para Sacar Doble Marino Y Yo Acá Ya Como Puse Mi Pylon Más Me Subió Acá El De La Población Así Que Pude Sacar Cuatro Stalkers Más En Eso Le Lo Ataqué Con El Sentry Ese Campo De Fuerza Para Que Los Marinitos No Se Acerquen Es Como Un Campo De Fuerza Que Es Muy Bueno Contra Los Marinos No Los Deja Atacar Sigue Produciendo Más Más Stalkers Miren Cuando Juegas Contra Un Terran Bájale De Frente Su Su Plitz Porque Le Vas A Quedar La Población Y Ya No Va Poder Producir Y Se Le Va A Ser Más Difícil Bien Esto Fue Todo Para Que Vean Cómo Gané Y Y Bueno Gracias Por Ver El Video Comenten Suscribanse Y Nada Bueno Hasta La Próxima Chau